Amazal IBEX 35 en la apertura del martes después de registrar ayer al cierre de la sesión su peor nivel desde diciembre de 2019. Sube un 0,5% y comienza la negociación superando los 9.400 puntos. Tras los primeros compases de la sesión, sin embargo, el selectivo español pierde fuerza pero mantiene avances superiores a las dos décimas porcentuales. Misma tendencia en el viejo continente con repuntes de entre el 0,3% y el 0,4% para la mayoría de las principales bolsas europeas después de las pérdidas recogidas ayer por el temor al coronavirus en China. Al otro lado del Atlántico, fuertes descensos al cierre de Wall Street para la sesión de ayer en una jornada que estuvo marcada por el pesimismo derivado del virus chino que deja más de 100 muertos a sus espaldas. El selectivo Dow Jones y el índice S&P 500 perdieron un 1,57% mientras que el índice Nasdaq rebajó su revalorización en un 1,89%. Y con las bolsas chinas todavía cerradas por la celebración del año nuevo, el principal índice Tokio ha finalizado hace unos instantes la sesión con caídas del 0,55%. De vuelta al mercado español, prácticamente la totalidad de los valores cotizaban en positivo tras el primer movimiento, destacando los ascensos de Amadeus y de Melia Hoteles que superaban el 1%. A esta hora se apuntan más compañías al color rojo y Bankia se convierte en el valor más penalizado con retrocesos del 1,7% después de presentar unas cuentas antes de la apertura del mercado en las que ha recogido un beneficio neto para 2019, un 23% inferior en comparación al ejercicio anterior. Esta mañana conocíamos también la tasa de emparo de España que ha bajado en 13,8% para el cuarto trimestre, lo que sitúa en 400.000 a los nuevos empleos creados durante el año 2019. Dentro del mercado de la deuda, el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,28% con la prima de riesgo estable en los 66 puntos básicos. En el mercado de materias primas, el barril de crudo Bren se paga justo por debajo de los 58,5 dólares y dentro del mercado de las divisas, la relación del euro frente al dólar se coloca en los 1,10 dólares al cambio.